Transmite NR11, Radio Universidad de La Plata, en su frecuencia 107.5 MHz, desde Plaza Rocha 133, segundo piso, Universidad 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. La Plata, en su frecuencia 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. La Plata, en su frecuencia 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. La Plata, en su frecuencia 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. La Plata, en su frecuencia 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. La Plata, en su frecuencia 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. La Plata, en su frecuencia 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. La Plata, en su frecuencia 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. La Plata, en su frecuencia 107.5, la radio que amplía tu conocimiento. No me atormentará nunca más No me atormentará nunca más No me atormentará nunca más Momento de invitado, seguimos adelante en el onplay 19.21, el programa entra ya en el tramo final Y como bien decía, tenemos invitado en el 123 del onplay Vamos a dejarse presente Buenas noches gente de Universidad, Eduardo de Ripio Bien, un hombre que bueno... ¿Cuánto tiempo lleva el primer disco? ¿Qué año fue? 2001 Y hace unos cuantos años Un buen año para sacar un disco Lanzamiento 19, dos fechas seguidas Lo presentamos, lo presentamos 19, 20 de diciembre Lanzamos Fueron épocas duras, el 2001 Pero bueno Bien, ¿y este es el número? El que estamos escuchando acá es la canción Es el número 5 del 2013 Bien, y bueno, ahora vamos a avanzar un poquito Estás grabando, ahora vamos a avanzar después Y estás grabando un nuevo disco ahora Estamos grabando en este momento, sí Bien Sos ahí, digamos... Digamos, los discos los grabás todos vos, ¿no? En la mayoría era el modo, digamos, ¿no? Sí, ultrasolista Aunque en este último disco tuve un bajista así invitado Pero sí, los grabo yo los discos Y eso responde Muchas veces Se suscita esa situación sencillamente por imposibilidad O por bueno, tenés canción, uno empieza a grabar Digamos, el hecho de sostenerlo Ya como no una circunstancia Sino como un modo de trabajo Porque es más fácil, porque te gusta, porque sentís que... No, en realidad el proyecto, digamos, Ripio nació como una banda O sea, nunca se me pasó por la cabeza que iba a terminar grabando discos solo Nunca se me ocurrió Pero bueno, se dieron las circunstancias para seguir de esa manera Porque... Siempre tuve como mala suerte, viste, en tener una banda estable O sea, se me iba el baterista, se me iba uno, entraba uno La música ya sabes, el arte de combinar los horarios Exactamente Siempre fue así Pero bueno, yo tuve... Si alguien tiene mala suerte con eso, tuve más que mala suerte O sea, no pude tener esa banda consolidada Entonces, me cansó en un momento y empecé a seguir solo Y para tocar en vivo, como... Bueno, ese es el tema, que no estoy tocando en vivo Que aunque nunca la descarté, la posibilidad de volver a armar una banda Pero seguí sacando discos así, de esa manera Y presentándolos de otras... Por otras vías, ¿no? Que no sea el carril de tocar en vivo Y, digamos, si no... ¿Cómo lidias con la...? Hay una abstinencia Porque, digamos, el estudio tiene... El estudio, la grabación tiene un montón de... Esa instancia súper placentera, intensa y demás Pero no ocupa la sensación del vivo ¿Cómo lidias con eso? Por ahí tocas a veces invitado con alguna otra banda de amigos O haces algo como para sacar esa... Vivir esa sensación Sí, a mí me gustaban las dos sensaciones O sea, estar en el estudio es como estar en mi casa O sea, es lo mismo Y tocar en vivo también Es más el contacto con el público Porque tocar las canciones vos las tocas en tu sala de ensayo Mientras las componés, mientras las tocas, las moldeás Todas las tocas mil veces O sea, es más que nada estar con el público O sea, ese contacto Pero bueno, sí, se extraña Eso se extraña y lo paso, bueno, componiendo cada vez más Grabando cada vez más Y ya que te gusta tanto lo de grabar y que te dio caso Al principio de la charla hablábamos precisamente del 2001 Y más allá de las circunstancias sociopolíticas y demás Y sobre todo en el campo de lo que es la grabación Y la grabación autogestionada Cambió mucho Hoy escuchábamos un disco de una banda de... Arrancábamos el programa escuchando un disco El primer disco de orquesta de Perros Y el sonido De hace unos pocos años Ya nos parecía llamativo Quiero decir, las posibilidades tecnologías El primer disco que grabaste Habrá sido con unas herramientas Y hoy en día Es infinita la canción ¿Cómo sentís ese cambio? No, un cambio abismal No solo con el primer disco Sino en la sucesión de esos cinco discos De uno a otro se nota Vos escuchás a lo que me pasa a mí O sea, no me arrepiento nunca de lo que grabé Porque eso significa haber estado en un momento Un lugar Pensar de determinada manera Que ahora no lo sentís así Pero en ese momento era así O sea, cambiar algo en este momento sería tonto Se ve, viste, como a través de cada disco El cambio que hay Porque pensás distinto Y la manera de grabar De entrar al estudio De la experiencia que se dice De la que hablan todos Es eso O sea, empezás a ver cosas que En el primer disco Viste que no estaban tan bien Tratar de no hacerla en el segundo Y en el tercero así Tratar de corregir Y va... Esa es la escalera del camino de la música, ¿no? Siempre para adelante Y en el camino pasaron 15 años Que tampoco es poca cosa Escuchamos otra canción del disco Marcado por la locura ¿Sí? ¿Qué te gustaría escuchar, Eduardo? Cualquiera, vamos con... Elija a ustedes Elija a ustedes Bueno, vamos a ser formales y obvios Vamos a elegir el tema 1 De Marcado por la locura Manos en la espalda Estoy convocado a la prisión Rejas en mi mente no dejan ver Me doy vueltas una y otra vez Y no sé a quién tengo que detener No le encuentro sentido a la mentira Siempre huyendo estoy de él Si en mi interior la acecha No se escapa de su animadruel El pasado a quitar recuerdos Tiempo presente que perdí Siempre se buscará levantar La restricción de lo acontecido No puede escapar de mí La represión está muy baja Interiormente matándome está Y abatizándome en mi mano ¡Hanidallo! ¡Uscendo del otro! ¡Uscendo del maldito! ¡Perséguiré! ¡Uscendo del maldito! Asusta el corte a la calma Ojos por todas partes Que me cubren siempre De las auteras tijeras Nunca nadie me persiguió Pero siempre escapando voy Nunca inverso en la multitud Por el miedo a la siniestra ¡Perséguiré! ¡Uscendo del otro! ¡Uscendo del maldito! ¡Uscendo del otro! ¡Uscendo del maldito! ¡Perséguiré! ¡Uscendo del maldito! 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 Bueno, seguimos con Ripio Ahí hablamos un poco Del disco que estamos escuchando Que fue grabado Buena parte En el conservatorio en la avenida antártida y distribuidor y grabamos las guitarras tu instrumento más allá de que en los discos toques un poco todo es básicamente la guitarra y yo arranqué tocando la guitarra si hay un género o un tipo de rockero que no puede porque viste que banda gris no tengo ningún ídolo en un género que hace culto del héroe y del ídolo es el heavy o el rock más duro cuál era ese primer guitarrista después uno sale otra cosa pero estábamos viendo acá el arte de tapa donde hay una póster y demás cuál es había un póster ahí que tenías en tu pieza cuando era chico yo me compré la guitarra con forma en realidad no sé cuál fue el primero el más recurrente te puedo decir que el guitarrista que me marcó digamos que es richie blackmoore o sea yo cuando sentía tocar la guitarra o sea richie blackmoore sus canciones en rainbow la banda rainbow veía que dentro del solo de guitarra o sea era una canción el solo de guitarra dentro de otro tema era o sea cuando vos estás esperando que llegue esa parte del solo de guitarra no era un tipo que ejecutaba y quería lucirse tocando era un sentimiento aparte eso es lo que trato de hacer yo con las canciones y cuando tocás un solo de guitarra es como ese momento que también lo estás esperando más allá de la canción de que te diga algo más que un virtuosismo que sea un virtuosismo o algo de eso y digamos si a la hora ya a la hora de la convocación de la canción en los términos más convencionales canción letra melodía digamos por ejemplo a la hora de escribir porque cuando a veces uno viene más desde el instrumento te desliga un poco de las palabras no sé en el formato tradicional bueno no sé lo pone el cantante o dos violeros y bueno te va a hacer las canciones y tengo que decir digamos hay formas de decir desde la guitarra uno dice cosas cuando tenés que encontrarte con la hoja y ponerle palabras ese sentimiento como digamos que supone algún obstáculo no no todo lo contrario porque escribir letra no sé en esa época empecé a componer las canciones fue una época bastante dura donde apoyaba la mano viste arriba el lápiz arriba el papel y te salía una letra en cuestión de segundos entonces empezaron a fluir un montón de letras así es más llegué a tener ciento y pico de letras que no les ponía canción no le ponía música lo hacías por separado claro escribía y después cuando tenía que armar las canciones iba agarrando de esas letras cual calzaba mejor viste pero surgían o sea uno cuando tiene momentos duros en la vida surge necesidad más que nada de escribir como dijiste o la catarsis ahí es como que empieza a fluir algo y se empieza a despegar uno de algo ahí bueno también hablabas de otras maneras de difundir la música que no pasó por todo en vivo también hay siempre cada disco tiene que estar acompañado de videoclips o me acuerdo que incluso en los primeros discos que venían el cd con un videoclip digamos está también esa esa faceta no porque de hecho hay un cd que viene con un dvd o algo por el estilo y el cuarto disco lo saqué con un dvd que tiene imágenes del estudio un videoclip también fotos ese tipo de cosas el lugar alternativo para la difusión al no tener la parte de en vivo pasa por el por ese por lo que es youtube y las redes sociales ese tipo de así me he comunicado con mucha gente los cuales hemos no sólo vendido discos y no intercambiado o con el mp3 mismo el mp3 fue una desgracia para muchos en muchos sentidos en algunos sentidos para otros como yo por ejemplo fue de gran ayuda porque mande canciones a toda parte del mundo y sonaron en radio que no hubieran sonado jamás porque vos no podés mandarle discos a todo el mundo entonces fue de gran ayuda eso también es decir digamos la posibilidad que posibilita la difusión digital que no tiene nunca hubo alguna edición o una física es imposible abarcar todos esos lugares claro vos podés abarcar alguno pero no llegar a todos lados ahí hablás un poco del contexto difícil de que arrancó el 2001 el tema de la lírica y digamos toda la parte de las letras que con respecto a las canciones nuevas que están apareciendo hay modificaciones en la temática en el tenor de las letras o sigue manteniendo digamos una línea los temas o hay tópicos que se repiten hay situaciones que se repiten los temas las líricas son son o sea ahora las considero variadas hablo de la parte social la parte íntima de las relaciones en un momento llegué a pensar que escribía desde distintos puntos de vista siempre de la misma cosa hasta que algunas personas me dijeron qué variadas que son las letras yo pensaba que siempre hablaba de lo mismo y después me empecé a dar cuenta que sí había letras sociales y eso y sí fue cambiando como hablábamos recién uno piensa distinto va creciendo hay siempre como una búsqueda me parecen los nombres de los discos no tomas un tiempo para pensar digamos el nombre del disco o aparece de la nada porque siempre digamos hay como una continuidad digamos no podría decirse el nombre de los discos es importantísimo nunca estuvo puesto digamos así al azar o siempre tiene que ver con las letras o con el momento vivido a la hora de componer ese disco bien y ahí para ir cerrando un poco hablemos del disco que se viene dónde lo estás grabando estás empezando en tu casa estás echando un estudio no ya lo hice la preproducción en mi casa y ahora lo estamos grabando con Juan Albariño que es el técnico en el estudio de la casa de Juan y ya grabamos todas las guitarras y los bajos y ahora arrancamos con voces y baterías dentro de poco y la mezcla final la grabamos sobre una pista de click y después sobre graban las baterías claro eso tiene una pista de base como para que lleve un orden las canciones estén todas a punto digamos después la batería encima la grabas vos las baterías es difícil grabar batería es el instrumento más difícil de sobre grabar sobre un click ¿no? hay que caer no en realidad sí lo que pasa que a veces se corre un poco porque más que nada por la audición vos estás medio va yo acostumbro a grabar tapado viste con los oídos la pone digamos encima el auricular y a veces no escuchás bien tocás un plato y ya te tapó todo a veces se corre un poco pero bueno son cosas que se pueden mejorar en el estudio o arreglar y trabajamos en eso bien le agradecemos ahí a Eduardo que haya hacer algún domingo siempre difícil es y más cuando hace frío y está todo gris yo igual anhelo yo no quiero ser insistente anhelo que pueda que se encuentre con un par de buenos amigos con horario con rodillas vamos a tocar vamos a tocar ya volveremos a las pistas si si porque si no estaría bueno ¿no? nunca se sabe nunca se sabe pero está bueno que grabaste me gustaría tocar un bajo ahí se va armando la banda exacto ha pasado muchas veces ojalá así que bueno Eduardo gracias gracias a ustedes muchachos un gusto y nos despedimos con decir el final ripio en longplay el número el número 8 perdón la razón la vida el número 10 se va a cambiar el número 8 perdón la vida el número 9 perdón la vida el número la vida yo lo Sus cabezas han decidido explotar Cuando la gente no lo aguanta más El dolor de pensar Que la vida de hoy No se soportará Querer continuar hasta mañana Y que el cambio pueda hacer Y por todo el tiempo pasado Y con la luz brillar volvamos a ver El ritmo de la vida es rápido A veces no podemos correr Esperando acceder Corros a la cima Por un costado donde no caer A los que no pudieron continuar A los que no pudieron continuar A los que no pudieron continuar Yo no recuerdo A los que no pudieron continuar Hoy empiezo a pensar que ya no se puede No se puede esperar más Que la vida más segura es tratar de actuar Siguiendo tu intuición No se puede esperar más No se puede esperar más No se puede esperar más No se puede放心 No se puede esperar más No se puede esperar más